El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que arqueólogos encontraron un recinto de nobles mexicas que vivieron en Colhuacantonco, barrio conocido por resistir la conquista española, ubicado en la actual calle República del Perú en el centro histórico de la Ciudad de México. La arqueóloga María de la Luz Escobedo Gómez, especialista de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, detalló que se puede afirmar que las construcciones pertenecieron a los nobles de Colhuacantonco porque tenían habitaciones construidas con piedra, lo que las diferenciaba de las viviendas de los maseguales o gente común. En un comunicado, el INAH detalló que lo más importante de la plataforma prehispánica es un pequeño recinto que debió emplearse actividades ceremoniales, así como un piso brillante en condiciones similares a las superficies del Templo Mayor de Tenochtitlán. Especificó que este recinto estaba precedido por una antesala del doble de sus dimensiones y un patio hundido. Para la especialista, se limitaba el espacio al pasar de uno más abierto a otro exclusivo, lo que representaba cierta sacralidad. La evidencia arqueológica revela una resistencia pasiva, una vez caída a la Ciudad de México Tenochtitlán, luego de que alrededor de 1525 iniciaron las primeras tareas de los conquistadores para modificar la traza urbana, Notimex.